Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rumble. Hoy vamos a ir a por la segunda parte del Portín de Cobalion. Ya tenemos Pokémon de 1300 de fuerza, así que podemos ir a por ello. Lo intenté una vez con mis Pokémon simples. El resultado fue lo esperado. ¿Por acaso o para mí? Voy a poner a Blastoise en uno de los puestos. En otro puestos, un Breon. Y en el otro me pongo yo. Catapulta al combate. Primera sala. Recordad también tener tensión. Un fuerte, sudoudo. A ver si por fin lo tenemos fácil. ¡Sí, Mario, Mario, Mario! Primera zona superada. Gota de vida. Combis. Combis. Esto es nuevo. Aquí hay disparadores. Maldita sea. Vale, gota de agua. El único que está mal es un Breon. Colm. Sikins. Los Sikins son letales. Medidores. Deberías tener los medidores de tensión bien altos. Cuando aparezca, lláraga dos. Recuperamos salud. Siguiente es el jefe. Choltis. Calvantula. Cogen la tensión. No presten atención. Ahí vamos al jefe. Vamos allá. Uno de los más peligrosos. Uno de los que se defiende mejor. Un ninja sigiloso. Y peligroso. Me refiero a que hace el Pokémon sin caparación. ¡Buzzle Girl! ¿Pero tú crees que vas a vencerme? Sí. Al menos mis exterancias están puestas. Y no tengo suficiente tensión. Una vez veis tensión. ¡Ya! ¡Ganamos! ¡No! He fracasado en mi cometido. Lo lamento mucho, gran cobalión. Lo hemos logrado. Rango A. Dos cuarenta y cinco cuarenta. El fortín de cobalión 2 está listo. Yo he derrotado. Veinte. Blastoise diecinueve. Dieciocho. Umbreon. Hemos derrotado veinte. Ciento cuarenta y cuatro ataques. Cero aliados ayudados. Cuarenta y ocho de tensión. Dos veces en alta tensión. Dos cuarenta y cinco cuarenta. Rango A. En el próximo episodio. Uno de los primeros Patel Royale. Gracias por ver el video